Con una disminución del 30% de los casos de quemados con pólvora se cerró en Antioquia el periodo de vigilancia frente a personas quemadas con este tipo de artefactos. Preocupa que el número de menores de edad quemados creció en comparación con el 2019. Desde el 1 de diciembre hasta el 16 de enero, 70 personas resultaron quemadas con pólvora en Antioquia, principalmente en las manos y el rostro. La mayoría de incidentes ocurrió en los municipios del Valle de Aburrá y Oriente Antioqueño. Sin embargo, la cifra revela una disminución en comparación con el 2019. Tuvimos una subregión del departamento, tuvimos que Matalena Medio no reportó casos por pólvora y tuvimos subregiones con disminución del 50, del 70 y hasta del 100%, siendo la subregión de Medellín, Valle de Aburrá y Aérea Metropolitana la que más lesionado reportó con Medellín en primer lugar. De los 70 quemados, 23 no eran manipuladores de pólvora y fueron catalogados como observadores. Asimismo, el indicador de menores de edad quemados presentó un aumento. Nosotros tenemos un seguimiento continuo para los lesionados menores de 18 años, que para este periodo de vigilancia fue el 37% de los casos reportados, 26 menores sufrieron lesiones. Papeletas, tacos y voladores fueron los principales elementos que generaron las lesiones que causaron la hospitalización de 25 personas. El Matalena Medio fue la región de mejor comportamiento con cero quemados.